la bancada del pino sd en relación con los últimos acontecimientos suscitados en la sesión del congreso nacional el 10 de septiembre del 2020 para la aprobación del dictamen de la ley electoral informa a los medios de comunicación y a la comunidad nacional e internacional lo siguiente primero que nuestra bancada en pleno estuvo presente en dicha sesión y votamos en contra de que se dispensará el segundo debate de la discusión de la ley cumpliendo con establecido en el artículo 214 constitucional segundo que los temas torales de esta ley fueron consensuados únicamente por tres partidos políticos ignorando las demandas populares y excluyendo a los demás miembros de la comisión de su derecho a ser parte de todas las decisiones frente a la actual crisis legislativa de manera responsable proponemos siguiente número uno que atendiendo la demanda popular se discuta en el pleno del congreso nacional la segunda vuelta electoral y que el resultado de la votación se publique con consignación de los nombres y votos de cada diputado segundo que se convoque de urgencia a los jefes de bancada y junta directiva tal como lo establece la ley orgánica del congreso nacional y cumplir con nuestro deber de encontrar una salida a la actual crisis legislativa para el tema electoral tercero nacional debe aprobar de inmediato un artículo transitorio sobre el artículo 115 de la ley electoral para que por esta única vez se postergue el tiempo para la convocatoria a elecciones primarias cuarto el consejo nacional electoral debe tomar las previsiones del caso para que no sea alterado el calendario electoral para la realización de las elecciones del próximo año al pueblo hondureño la bancada del partido pino reitera continuar en sesión permanente y estar alerta del desarrollo de este tema electoral donde en su representación cuidaremos de los intereses y demandas de toda la población pegucigalpa mdc honduras 11 de septiembre del 2020 firma donis gutiérrez luis redondo david reyes tomás antonio ramírez y toda la bancada del partido pino de manera conjunta y preocupados por esta situación hacemos de esta propuesta que para nosotros son perfectamente viables y que de una u otra manera pues podrían ser una salida a la actual crisis y es por eso que estamos hemos puesto mucho esfuerzo mucho ahínco a lo que es esta nueva ley electoral para poderle devolver la confianza al pueblo hondureño en el siguiente proceso electoral y que no se repita la crisis política y social que provocó el proceso electoral anterior contestando a la pregunta nosotros tenemos a nuestro representante en la comisión de asuntos electorales que el compañero tomás ramírez quien ha hecho un extra extraordinario trabajo sin embargo después del 26 de agosto entendemos que no ha sido convocado más a la comisión que está conformada por todos los partidos políticos llegando a acuerdos únicamente el tripartidismo partido nacional partido liberal y partido libertad y refundación dejando a un lado dejando al margen la representación de los demás partidos políticos que a su vez representamos la voluntad del pueblo hondureño también en ese sentido pues no hemos sido ninguneados por así decirlo por el congreso nacional nuestras propuestas sin embargo tenemos propuestas muy importantes como la ciudadanización de mesa como la el voto en el extranjero como la representación de nuestro partido en el consejo nacional departamental y municipal el voto en el extranjero como lo dije anteriormente y bueno lamentablemente no son tomadas nuestras consideraciones no son tomadas nuestras consideraciones de la ciudad 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 de